Parent 2 Ey, m Winavichy Play and Skills Que es lo calle Estamos en L.A. Cada vez tu quieres mami Cada vez tu quieres mami Cada vez tu quieres mami ¡Rompe rodillas! Cada vez tu quieres mami Cada vez tu quieres mami Cada vez tu quieres mami ¡Rompe rodillas! Métale con chistura mami y dale movimiento Métale con chistura mami y dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, pero eres de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile, tú eres de Guadilla Sabes que es chulita, mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que en las cancias me sacudofemur con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tiene que meterle al Dale movimiento En verdad, en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al Dale movimiento Discúlpame, sorry, lo lamento Disculpame, sorry, lo lamento Si estás escuchando tienes que meterle al Dale movimiento Dile si fallas en el intento Pero si no intentas no lo sabes, mami Dale movimiento Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Ey, el Guayna Vichy, play and skills You need a chill Baby, for real Ey, got some El Guayna Vichy Dame a la lente 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 Nos vamos de espada Hurry up que Ya llego el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Mara, ella y el booty Anda mandando la baúl Aunque el clase de bulto me sienten un basto cool Diólame si quiere que yo soy un tipo cool Si tú paga el bill Eso está fantástico, hay just chill Lo sigo matando en boches de White Steel Bill Y esas pechuguitas maramelas como el grill Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy Mela, te doy un Grammy Fue en el 305, la princesa de Miami Taxi, es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Taxi, es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Yo pago el bill Bitch, vamo' a ver si tú puedes hacer el 69 En el carro tinteado pa' que no se vea Taxi, 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 taxi Mami, llegamos a Miami Que es lo que tú dices que tú me va a dar un Grammy Y enchufarte el cable en el receptor que tiene en tu bulano Y yo estoy bendecido, lo decía mi nani Taxi, es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Dale, dale, no, papi Taxi, es la parte de atrás del taxi I know that you wanna shine me Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Peh, perreito Peh, peh, perreito Peh, peh, perreito Peh, perreito De esos que le gusta poner el DJ Peh, perreito Peh, peh, perreito De esos que bailamos求 tra' la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow Add model, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no da la talla De esos que le gusta poner el DJ De esos que vayamos contra la pared Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola 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 Ok, ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la casa son una diabla Y ahí se puso mini falda Los Philly en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Papi, sí Oigan dura como Nati Borracha y loca A ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Papi, sí Oigan dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te he pichado, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que pan para Towie Llegale Hoy salimos pa' la disco Los puertos explotados Vamos a ver, ya está ready Ya estamos coronados Y la noche empezando El DJ está sonando Lo que ando buscando yo Pandembo 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 Llegale el flow Muevelo hasta abajo Dale ropa del show No me hable, no me hable A la zona, me hable de hoy Yo toco en la botella Que llegan los papas Tú estarás conmigo Yo tengo los tickets Tú sabes lo que te digo Yo corro con familia Yo no corro con amigos Yo porro de cadena Así como el sápido Telecomo pa' tempo Mami, ya ganas el flow Muevelo hasta abajo Y robaste el show Muevelo hasta abajo Y robaste el show Muevelo hasta abajo Y robaste el show Y robaste el show Hoy salimos pa' la disco Los puertos explotados Los puertos ya tardí Ya estamos coronados Y la noche empezando Y la noche empezando Su madre Y la noche empezando Tenslr Y la noche empezando Vamos pa' tembó, vamos y déjala el flow Vamos pa' el santa, pa' y robaste el show Vamos pa' el santa, pa' y robaste el show No maté el chau Let's go Qué calor, qué ca, en la discoteca, qué calor, yeah ca, para la muñeca, por favor Qué ca, en la discoteca, qué calor, yeah ca, para la muñeca, por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción, no es la perfección A mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báblalo por obligación Qué calor, dale, dale, báblalo loco Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor Dale, báblalo loco Que calor, que calor, que calor, que calor, en la discoteca, que calor, checa, para la muñeca, por favor, por favor. Dale, 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 dale Que calor, queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que calor, que calor Yeca, en la discoteca, que calor Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¡Dum, dum, 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 dum Don, don, don. Mami, que tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Aquí llego tu tibu 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 Dale hasta abajo, suda, suda Suda, suda Suda, suda Here he goes again, Mr. Own Everything Mr. Damn for whatever, mami, anything You know I stay gettin' loose, stay violent City to city, country to country, island to island Three continents, 48 hours Just imagine what I do in one night, baby, act right That's what I like, yeah, just like that I throw it hard, you throw it right back I love it when you look back at it When it comes to the sex and the sweat, I'm in pain No sé qué money make it for the mula Dale, mami, dale, mami, dale, mami, suda Con este ritmo, con la balan, dale hasta abajo, suda, suda Con este ritmo, con la balan, dale hasta abajo, suda, suda Suda, suda Suda, suda Oh, I like it when you turn it up Oh, I like it when the bottles go pop, pop, pop I don't even know what I'm drinkin' Tequila, guaro, sometimes I don't know Oh, I like it when you turn me on Oh, I like it when my body gets gone, gone, gone I don't even know what I'm thinkin' Pierdo mi mente entre toda la gente Monos por igual en el club And everybody yelling as the DJ turn it up now I don't even know what to say Yeah, where I'm in my way Hey, hey, switch Con este ritmo, con la balan, dale hasta abajo, suda, suda Con este ritmo, con la balan, dale hasta abajo, suda, suda, suda Let me see you smile I could be your dancing queen You could be mi rey, mi papi I could be the one you like You could be my capitán all night I could be your dancing queen You could be mi rey, mi papi I could be the one you like You could be my capitán all night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!